Pero yo decía que por primera vez visitamos el ritual de un velatorio a una persona porque la pandemia nos arrebató de repente y nos cortó de golpe el ritual de despedir con lágrimas o como usted lo sienta, a sus familiares queridos. Al hecho que yo lo pude ver en mi propia, lo sufrí en mi propia carne porque al llamarme a las ocho y media a mi hermana de cuando un papi había muerto pudimos por lo menos tenerlo en su casa y velarlo junto a nuestra madre hasta las cuatro de la tarde y apenas seis personas, siete, fuimos a depositarlo a su última morada. Pero hay otros que no tuvieron esa oportunidad. A Luis Joa, mi otro padre con quien compartí y a quien me enseñó mucho, fue menos tiempo porque fue inmediatamente al día siguiente, porque fue a las nueve de la noche cuando quien me llamó. Y ese dolor no lo pudimos hacer en el ritual porque la pandemia nos quitó eso, pero también nos ha quitado recordar, como se recordaba antes, no escuché tantas propuestas de almuerzo ni de en las noches para dedicárselo a la secretaria que fue el 26 de abril. ¿Se han notado eso? Sí, sí, sí. Entonces, dejando esta parte nostálgica, mis felicitaciones y saludos a todas las personas que se dedican y son secretarias y que lo hacen bien y que atienden bien. Mira, la verdad es que la vida política de la República Dominicana atraviesa por situaciones de mucha, diría yo, que hay que analizar y ponderar muy bien. Esa es la palabra. Y recientemente con la aprobación en primera lectura del Código Penal, tan ansiado por nosotros, teniendo a diario referentes funestos de cómo anda, la violencia y la delincuencia en la República Dominicana. Y no solamente la que se ve, la que se genera en las calles, en los barrios, en los puntos de droga. Hay violencia privada, hay violencia que no nos damos cuenta y que no sale a relucir. Y de hecho, hay aplicaciones muy débiles de sanciones a hechos que nos enteramos así en el tiempo y que no tienen tanta pantalla o tanta reproducción en medios de comunicación y redes. Pero de hecho es un problema, como se lo expresaba a la gobernadora recientemente que nos visitó, a Xiomara, que asuma la posición y postura de la representación del Poder Ejecutivo aquí en la provincia. Y que su mandato y su deber pida cuentas y que procure reunir a las autoridades que tienen que ver con el control y la seguridad ciudadana. En este caso le hablé y enfaticé que se reúna con el general y que busquen medidas porque la policía se entrena para estos asuntos. Lo único que el tiempo le ha ido menguando la función. Y nosotros sabemos que la institución no es culpable del todo o de nada, sino de los hombres y mujeres que debiendo tener la responsabilidad o cumplir la responsabilidad que asumen porque usted se engancha, la policía a nadie le va y le dice, venga, usted va a ser policía. Amado, eso no existe, ¿verdad? Con excepción del servicio militar obligatorio que ha existido aquí, que se retomó pero volvió y se dejó sin defecto. Pero si yo decido brindar mis servicios y ocuparme como policía o como guardia o como lo que sea, supongo o suponemos que yo estoy consciente de las responsabilidades y mis deberes. Y el deber de cumplir corresponde a cada persona. Y sería interesante si se le toma la palabra al presidente Luis Abinader de que aquellos que no tengan la moral y ética en la función para la cual se le paga, que renuncien. Lo lamentable de esto es, Luis, y amable está el evidente, que ese tipo de gente vive oculta, vive oculta, aparentando que cumple algo, aparentando que trabaja y que su sudor es loable. Mientras tanto, en la oscuridad, con su posición, venden promesas, venden ilusiones, venden soluciones, que en principio el Estado le paga para que no le cueste al otro, al ciudadano, al que va a buscar de ese funcionario, le paga al funcionario para que no le cueste al otro, más allá del salario que paga el Estado. Y de forma oculta, vuelvo y repito, se comportan y ocultan su verdadera realidad, que se aprovechan del puesto. Y eso no pasa en la policía solo, pasa en todos los estamentos. Y vuelvo y repito, y en lo privado también, porque le voy a dar una pincelada de algo que me he enterado en el comercio. Y en el comercio de cerveza. Que ahora puede que se incremente más en razón de que, como decía don Ufemio, no nos estamos dando cuenta de las afectaciones que trae esto, no solamente a la industria del ron, y al fisco, porque no se paga impuestos. Al turismo, señores, que es lo que nos ha sostenido en estos momentos de crisis, porque es lo único que se tiene en el país para producir dólares, que es con lo que se paga las deudas que tenemos. Y se paga el combustible. Gracias a los dominicanos, que han mantenido a este país también con sus remesas. A todo esto, aún estoy hablando o continuando la conversación de Carolina sobre ética. ¿Y de qué me refiero cuando voy a dar este dato? Pareciera que hay una corrupción privada en la manipulación de entrega de la cerveza. Está como lo más preciado ahora mismo. En detrimento de los pequeños vendedores de cerveza, colmado o centros cerveceros pequeños, que no pueden pagar adicional al precio que está preestablecido en el mercado. Treinta. Dice que treinta ya lo conoce todo, Yayan. Treinta. Es el número clave. Treinta. Treinta. Yo quisiera que si hay alguien que conoce de esto que yo estoy denunciando, que la industria cervecera parece ser a lo interno, de forma aviesa, no sé si los gerentes o si los encargados de almacén, para mandar los pedidos, hay que pasar treinta. Treinta pesos por cada caja. Bueno, ahora la están pagando hasta trescientos si tú la tienes adicional como regalo. El precio más trescientos. ¿Y usted cree que es posible que un país se pueda decir que avanzamos de esa forma? Cuando el mercado también está en un desarrollo salvaje, a costa de lo poquito que tenemos, porque los salarios son los mismos. Y lo que a duras penas tenemos servicios independientes, como los abogados que cobramos por nuestros servicios, la gran mayoría, yo no voy a hablar de los médicos porque esos son los que están mejores y siempre se viven quejando, mis amigos médicos. Pero yo quisiera que me entrara los salarios como le llegan a los médicos, porque a diario se come. Nosotros tenemos que esperar que nos paguen. Pero ¿cómo es posible que hasta en lo imprivado haya una mafia? Que es la palabra. Lo digo crudamente. Y yo no sé la realidad, la interioridad, pero me sugirieron que era treinta. Y si yo tuviera mil cajas de cerveza ahora mismo, sin ser el dueño y sin buscarme los cuartos, solamente con yo dirigirlo hacia donde el chamo, que tiene un centro cervecero, si fuera el caso, serían, ¿verdad? Solamente por dirigirlo, serían, si decimos mil, serían treinta mil pesos para el que lo dirigió. Pero si son trescientos para que te despachen, a mil son trescientos mil pesos. Es así, ¿verdad? Mil por trescientos. Señores, el consumidor, el ciudadano, debemos coheccionarnos. Y todo esto que estima el bolsillo, todo esto que daña el bolsillo, que nos daña la economía familiar, porque no hay control, y es el pedido que le hago al presidente, a una autoridad, para que ponga atención, que no es cierto que se puede seguir apretando la tuerca, a la existencia del dominicano. No es cierto que es verdad que nosotros aguantamos todo, y que siga apretando la tuerca, la tuerca, la tuerca. Se va a correr un día, se va a correr, se puede correr, gasolina más cara del mundo, con el dólar más bajito, que todos los tiempos, con petróleo por el suelo, y nosotros más caros, y tú ahí, hoy viernes, dando la primicia. Señores, y cuando tú vas al supermercado, mil pesos, es como si tú estuvieras, gastando, trescientos pesos. Es decir, que mi capacidad de compra, de usted, ha menguado, porque no hay control en los precios, se están ganando, mucho, muchos están ganando, los comerciantes, los intermediarios, quisiera no comer, solamente vender yo ahora. Bueno, pero así no es posible. Pues entonces, propongo, que iniciemos un proyecto, de unificación, de pensamiento, de acción, como ciudadanos, como padres, como hijos, como ciudadanos de este país, para convertirnos, en una gran asociación, de consumidores, que le ponga freno, cada vez que nos quieran, manipular el bolsillo, a costa de lo que ellos decidan, dominicano despierta, es la única forma, que tenemos, para superar, en esta crisis, es la unión, de todos, en contra, de la especulación, y la manipulación, y el abuso, de los precios, que tenemos en el país, muchas gracias, a Francis Rodríguez, por su comentario, vamos a los whatsapp, Carolina,